Repudiar los actos de violencia contra los comerciantes del microcentro, ¿no es cierto? Pero es más profundo, digamos, lo que nosotros ponemos en el comunicado de Federación Económica, que salió ayer, que es un atentado a la libertad de trabajo, es un derecho constitucional poder trabajar. Y la verdad que en la medida que el comerciante cumpla, y en eso nosotros, por supuesto, apoyamos, con las normativas legales que salen de la ley de contrato de trabajo, la jornada legal, claramente hay un decreto municipal que los comercios pueden trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Por supuesto, con las adecuaciones de cada caso. Nosotros tenemos un porcentaje X, digamos, un 20% o 15, 20% de comercios que les conviene el horario corrido porque sus clientes van a la siesta, como por ejemplo materiales de la construcción, pinturería, ferretería, eso tiene unas características propias. Después hay otras características que no funciona el corrido, funciona el cortado. Entonces, tiene que haber, según las características, se tienen que abrir los negocios en función de cuándo está el cliente, no dejarlo abierto cuando no hay nadie. Entonces, esa decisión es una decisión claramente del comerciante y que cuando lo contrata el empleado, le dice cuál es su horario de apertura y de cierre. El empleado está en su voluntad aceptar o no aceptar y ahí nace un contrato de trabajo. Ahora, cambiarlo después, evidentemente, no es lo normal. Y en realidad lo que nos gustaría estar discutiendo, en vez de estar discutiendo el tema del horario, con el sindicato y con todos los otros factores, es cómo hacemos para levantar las ventas, cómo hacemos para que nuestros comercios no vayan perdiendo espacio en el comercio electrónico. Hoy en la venta electrónica, claramente el 90 y pico por ciento de las ventas de gente que compra en Tucumán es de comercios de afuera. Tenemos que generalizar, ver cómo podemos profundizar para que el comercio local, la PYME chica, pueda tener plataformas, pueda trabajar y poder levantar las ventas. Ver de bajar los costos, ver de bajar la presión tributaria, ver cómo podemos tener más empleo. Tenemos el 50% de los locales de las galerías vacías, las galerías que han sido intercomunicadas en el microcentro, que han sido una característica nuestra, era clásico de Tucumán, hoy las encontramos casi vacías.